hola a todos bienvenidos al canal de anexplicación te traigo este vídeo tutorial de cómo cambiar el fondo de pantalla en tu xiaomi redmi 9 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten el clic en la campanita para que reciban notificaciones bueno para eso nos vamos a la parte de configuración y luego nos vamos a donde dice fondo de pantalla aquí te da varias opciones para poner las fotos locales los usados recientemente los fondos animados que ustedes hayan descargado o los pre instalados por el sistema como vemos aquí ustedes pueden seleccionar varios pre instalados por el sistema igual miren seleccionamos este te da toca para visualizar entonces le damos a aplicar y aquí te dice establecer como pantalla de bloqueo establecer como pantalla de inicio o para ambos en esta ocasión vamos a darle para bloqueo ahora vamos a seleccionar este aplicamos y para la pantalla de inicio ok está como vemos ahí está el de la pantalla de inicio ahora si utilizamos el de bloqueo vemos que ahí está el de la pantalla de bloqueo ok entonces de esta manera ustedes pueden cambiar el fondo de pantalla ya sea personalizado o alguno para instalado o que hayan bajado usted de alguna otra página o alguna aplicación entonces con esto terminó este vídeo espero te haya gustado no olvides suscribirte dale like comenta dale clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima bye